Todos y cada uno de ustedes en esta mañana nuevamente dándole la honra y la gloria a mi Señor. ¿Cuántos tenemos contentos a la casa del Señor en esta mañana? Amén, amén, amén. Todos debemos de venir contentos a la casa del Señor. Nadie debe venir enojado a la casa del Señor. Si nos ponemos de pie para dar principio a este segundo servicio y si puede abrir sus Biblias en el Salmo 34, versículo 1. Cuando lo tenga se me puede indicar con un amén, por favor. Salmo 34, versículo 1. Sí, mi Dios. La palabra del Señor dice así. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Amén. Come on, brother Ricardo. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Can you praise the Lord somebody? ¿Verdad? Porque vamos a bendecir al Señor en todo tiempo. ¿Verdad? Porque problemas vienen, problemas van, pero le vamos a dar las gracias al Señor en todo tiempo. ¿Verdad? En todo, todo tiempo. Y nosotros tenemos que saber qué significa todo. Sí, mi Dios. Todo tiempo. Vamos a darle las gracias a mi Señor. Padre celestial, nos presentamos delante de Ti, mi Señor, en esta mañana. A dar principio, Señor, a este segundo servicio, Señor. Que, Señor, lo vamos a poner en Tus manos, Señor. Sí, mi Dios. Porque seas Tú, mi Señor, en todo tiempo, Padre. Que seas Tú, mi Señor, en alabanza, Señor, en la predicación, Padre. Aquella persona, Señor, que va a traer la predicación en esta mañana, Señor. Sí, mi Padre. Que la unción, Señor, baje sobre Tu Palabra. De igual manera, Señor, en los diezmos, en las ofrendas, Señor. Sí, Padre. Muchas gracias, Señor. Te damos por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, mi Señor. Y aquellos, Señor, que no pudieron venir. De igual manera, sé con ellos, Padre. Nos ponemos en Tus manos, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén. ¿Qué tantos dicen Gloria a Dios? Que alguien salga a la bendición del Señor. ¿Podemos cantar esta alabanza? Ayúdame a cantar este canto. Cristo en la peña de oreja está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo en la peña de oreja está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo en la peña de oreja está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo en la peña de oreja está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo en la peña de oreja está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo en la peña de oreja está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo en la peña de oreja está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo en la peña de oreja está brotando, agua de vida saludable para mí. Carlos en la peña de oreja está brotando, agua de oreja está brotando en la peña de oreja está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la rosa blanca y pura tesoro Cristo es el lirio de amor de los amores Él es la terna fuente de la salvación Ven a tomar la que es más dulce que la piel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la terna fuente de la salvación Agua de vida saludable Ven a tomar la que es más dulce que la piel Refresca el alma, refresca todo tu ser Está en la feña de oreja tramotando Agua de vida saludable para mí Yo me alegré en los que decían a la casa de Jehová Iré amor, yo me alegré en los que decían a la casa de Jehová Iré amor, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré A la casa de Jehová, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré A la casa de Jehová, yo iré, 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 yo iré Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré a la casa de Jehová No me alegren los que decían a la casa de Jehová, iremos No me alegren los que decían a la casa de Jehová, iremos Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré a la casa de Jehová Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré a la casa de Jehová Yo iré, Señor Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré a la casa de Jehová Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, parte de Cristo. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, parte de Cristo. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, parte de Cristo. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, parte de Cristo. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, parte de Cristo. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, parte de Cristo. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, parte de Cristo. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, parte de Cristo. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, parte de Cristo. Por estas calles yo voy a caminar, calle de oro, parte de Cristo. ¡Cántelo! 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 Mas ahora se está moviendo, se está moviendo en mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Mas ahora se está moviendo, se está moviendo en mi corazón Mas ahora se está moviendo, se está moviendo en mi corazón Mas ahora se está moviendo, se está moviendo en mi corazón Mas ahora se está moviendo, se está moviendo en mi corazón Y a su nombre Y ahora se está moviendo en el corazón Yo me puedo acordar cuando Dios no se movía en mi corazón Cuando estaba muerto, cuando se sentía hueco aquí No había nada que podía llenar ese hueco Estaba muerto completamente pero aún más ahora Lo puedo sentir en mi corazón como dice el coro Y hay personas que todavía no lo sienten Porque realmente no lo han buscado de toda verdad Como Cristo le dijo, Nicodemos estaba en la iglesia toda la vida Y Cristo le dice, no te vayas a sorprender lo que te voy a decir Tú tienes que nacer de nuevo Él se sentía molesto, se sentía vacío Toda la vida en la iglesia no se sentía Todavía se sentía vacío Dice Dios es contigo porque nadie puede hacer estas cosas Si Dios no es con Él Vamos a seguir alabando al Señor Con todo el corazón Levanta tus manos, cierra tus ojos Si sientes el Espíritu Santo, eres libertad El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está en mí Cántalo conmigo El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está en este lugar Muévete en este lugar Muévete en mi Muévete en mi Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios es mi Y tú muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios es mi Muévete en mi Muévete en mi Y el Espíritu de Dios está en este lugar Se siente El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está en ti Cántelo El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está en ti Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios Espíritu de Dios Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi Dígale Señor Dígale Señor Muévete en mi Muévete en mi Muévete en mi Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios Espíritu Muévete en mi 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 yo soy, me entrego, yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti, yo quiero que gobiernes mi vida, que yo siempre viva en tu bonita, dígale Señor a ti, el alfa y omega, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que sí que será, el gran yo soy, me lo entrego yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti yo quiero que gobiernes mi vida, que yo siempre viva en tu bonita, dígale Señor yo quiero yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti yo quiero que gobiernes mi vida, que yo siempre viva en tu bonita Ahora vamos a decirle Alza tu voz y dígales Dame mi agua viva Llena hoy mi ser Ven y saciaré con tu verdad Quiero beber Dígale Señor Dame de beber De tu agua Señor Ya no quiero tenerse jamás Dame de beber Necesito más Ya no quiero tenerse jamás Dígale con toda tu alma Señor Dame mi agua viva Llena hoy mi ser Ven y saciaré con tu verdad Quiero beber Quiero beber El agua viva Dígale Dame agua viva Señor Dame el agua viva Llena hoy mi ser Ven y saciaré con tu verdad Quiero beber El agua viva Vamos a cantar el último coro Y dígale Señor Muéstrame Muéstrame Tus caminos Muéstrame Señor Y el ser Mi amor Tú serás mi Señor En Camila Ven Tu verdad Y el ser Mi amor Porque tú eres El Dios de mi salvación Señor Muéstrame Muéstrame Tus caminos Señor Y el ser Mi amor Tú serás mi Señor En Camila Ven Tu verdad Y el ser Amén Porque tú eres Porque tú eres El Dios de mi salvación En ti esperamos En ti esperamos En ti esperaré Todo el día Todo el día Cada noche Muy temprano En la mañana Enséñame A esperar En ti En ti Señor Dígale una vez más Señor En ti En ti Esperar En ti En ti Esperar En ti En ti Enseñame a esperar en ti, en ti es el mejor, enséñame a esperar, enséñame a esperar. Enseñame a esperar, enséñame a esperar, enséñame a esperar en ti Señor, es tremendo cuando no esperamos al Señor. A veces lo hace inmediatamente y a veces tenemos que esperar. Y hay que esperar al Señor porque Él sabe bien para todos nosotros, He knows what is better for us. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar por la ofrenda en estos momentos, vamos a estar orando que el Señor bendiga cada uno que siembra en obediencia de su palabra. Siembra a los people that sow in seed, you know, for the ministry to continue. This is not my house, it belongs to Him. Esta no es mi casa. Lo que ustedes sembran, todo eso ayuda para que la casa del Señor siga adelante, el pueblo del Señor siga adelante. You know, you know, we continue to do this because you sow in seed to bless God's house. And so let's pray, vamos a orar. Father, we give you the honor and the glory and the praise and we thank you. We thank you for your presence, for your Holy Spirit. We thank you, Lord. We are so dependent upon you. We know that without you we can't do anything. Sabemos que sin ti nada podemos hacer y dependemos de tu presencia, dependemos del Espíritu Santo y muchas gracias que se encuentra en este lugar. Gracias, Padre. Se suente en los corazones y en las vidas. Y ahora te pido por la ofrenda y los diezmos que se van a levantar en tu nombre. Pido que bendigas a cada hermano y hermana que va a sembrar, Padre, en obediencia de tu palabra, Señor. Señor, pido, Señor, que los bendigas grandemente, que sueltes bendición en sus vidas, que los prosperes en todo, Padre. Tomo la autoridad y reprendo al diablo de todo lo que tienen porque lo hacen para ti, mi Padre, y te lo pido todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos dicen, everybody would say. Voy a cantar este canto, ¿se pueden hacer? Let me see if I remember. Vengo a ti, hoy, Señor, a rendir mi corazón. Ah, yo quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Ah, yo quiero más de ti. Cántelo conmigo. Vengo a ti, hoy, Señor, a rendir mi corazón. Ah, yo quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Dígale, dame, 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 dame más de ti. Dígale, dame, 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 dame más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Te damos gracias, Padre. ¿Qué tantos quieren más del Señor? Queremos más de ti. Por eso Él nos dice orar sin cesar. Cuando uno ora sin cesar, se llena. Está recibiendo más del Señor. You know, when you pray without ceasing, it's because you need, I need more of you, Lord. And when you pray, you're getting more of God. Did you know that? A lot of times we don't realize that praying connects you to God and it gives you more of God. Cuando oramos, estamos recibiendo más de Dios. Y muchos no oramos como debemos. I mean, be honest, que seamos honestos. ¿Qué tantos oramos? ¿Y si oramos, qué tanto tiempo tomamos con Dios? ¿30 segundos? ¿Un minuto? ¿O cómo oramos? How do we pray? Do we pray with reverence and humbleness before God? Oramos humillando, una humillación doblando rodilla. Diciendo, Señor, sin ti no puedo hacer nada, Señor. Señor, yo dependo de tu presencia. I depend on your presence, God, and I can't do nothing without you. It's so important that we seek for God's presence. Es muy importante buscarlo mientras puede ser hallado. It's so important because one day, whether you're not, one day, like I say, every day that goes by, there's one more day closer to the coming of the Lord. Cada día que se pasa, hermanos, un día más cerca de la venida de Cristo. Y un día, listo o no listo, va a venir Cristo. ¿Nos va a encontrar como las cinco vírgenes que estaban listas con el aceite lleno? ¿O nos va a encontrar como las cinco vírgenes que les faltó aceite? ¿A cuál de esas vírgenes somos nosotros? Which virgins are we? The ones that have the oil or the ones that don't have the oil? Las que tienen el aceite o las que no tienen el aceite. Hermanos, hay que estar orando, orando para que siempre haya aceite. Buscando a Dios para que siempre haya aceite espiritual. You know, just keep on praying and praying and praying and praying so that there's oil in the presence of God. Pastor D is going to be bringing the word. Ella va a estar trayendo la palabra del Señor. Thank you, Jesus. We got to get the microphone. Trae el micrófono de allá, mijo. ¿Se están gozando, hermanos? Are you rejoicing because I am? Yo me estoy gozando. Decía el apóstol, decía el salmista David. Las tinieblas, Señor, en el sábado 139. Algunas tinieblas es luz para ti. La tiniebla no te debe de quitar el gozo de tu salvación. You know, that darkness should never take your salvation or your worship or your praise or your joy away from the Lord. You know, stay strong in the Lord. Quédanos fuertes. La pastora Diana con ustedes. Un fuerte aplauso para Cristo. Good morning and God bless you. Dios les bendiga y buenos días. And it is so good to be in the house of God. Y está, nos siento muy feliz de estar en la casa del Señor. Donde se siente el amor y la presencia del Señor. Donde se siente los brazos del Señor abrazándote. Recordándonos que Que no estamos solos. Que Él va contigo en el fuego. Está contigo en la tormenta. Está contigo en la batalla. Está contigo en el dolor. Y es tan hermoso. Es bien bonito cuando la presencia del Señor llega como una cobija que te cubre. Y es lo que necesitamos nosotros en este día. No es un accidente que estamos aquí. Es un divino punto encuentro con el Señor. Lo voy a invitar que nos pongamos de pie en reverencia de la palabra del Señor. En el libro de Lucas. El capítulo 19, el verso 10. Lucas 19, 10. Yes. St. Luke 19, 10 says. For the Son of Man Has come To save That Which was lost. Dice porque el Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido. Father, I present myself Before you And I thank you For your goodness I thank you For your love And I thank you For your presence That is in this place Father, you know What is going on In every heart You know You know What is going on In every life You know What your people Need to hear today Father, I thank you right now Holy Spirit Thou art welcome And all of God's children And all of God's children Would say Amen 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 And amen You may be seated Tome su lugar Se pueden asentar Can I get down Is that okay Si hermana Claro que si Como no I feel Jesus So close Yo siento la presencia Al Señor Muy cerca De mi Cuando sientes La presencia Del Señor Bien cerca Aunque tengas problemas Y aunque tengas Circumstances En tu vida Tú sabes Que todo va a estar bien Porque el Señor Entiende tu corazón Hermana Ellis Él sabe Cómo te sientes Dentro de tu corazón Y es por eso Que Cristo vino Para salvar Lo que se había perdido Todos nosotros Necesitamos a Cristo No podemos vivir Sin Él Podemos tratar De huir De su presencia Pero donde tú huyas Donde tú ya estás Caminando Wherever you're running To Para donde tú vas El Señor El Señor ya está allí Esperándote Es el por eso Jesús Porque él sabía Que tú no podías Cargar El Jesucristo Sabía que tú No podías Cargar Tus propias cargas Él sabía Que te ibas a sentir Solo Bien solo Él sabía Sabía que ibas a tener Tiempos de tragedias De tristeza De dolores Su palabra dice Que él voluntariamente Vino Para salvar Lo que se había perdido Todos hemos pecado Y venimos cortos De la presencia Del Señor No hay nadie No hay nadie Miren aquí Que no ha hecho Malas decisiones En su vida Y él sabía Él sabía Que nosotros Íbamos a cometer Errores Íbamos a hacer Decisiones malas Y a pesar de todo esto Él todavía Nos ama Sabe que Donde está El Espíritu Santo Allá hay libertad Donde está El Espíritu de Dios Allá hay libertad Donde está El Espíritu Santo Hay sanidad Hay sanidad Del alma Donde está El Espíritu del Señor Las cadenas Son rompidas Donde está El Espíritu del Señor Hay libertad Hay libertad Te quiero recordar Que mi Dios Mi Dios Él vive Y está muy bien Él no se cansa No se cansa Como yo y tú No se cansa Como yo y tú Él no se cansa Y no se pone Fostrado Como yo y tú Y no duerme Tampoco Mi Dios Mi Dios puede Tomar una vida Rompida Quebrantada Que el mundo Dice No tú Pero Dios Dice Sí Tú Cuando el mundo Te dice No tú Tú no sirves Para nada Pero Dios Dice Sí tú Dios puede Tomar una vida Quebrantada Toda rompida Y Dios puede Usar esa vida Que estaba Toda quebrantada Para su gloria Ese es por eso Que Cristo vino Él vino Para morir En una cruz Para que tú Y yo Puedan vivir Él vino A morir En una cruz Para que tú Y yo Vivamos Tengamos vida Eterna Vengo a recordarte Que mi Dios Nunca Ha perdido La guerra Que mi Dios No ha Ni siquiera Perdido Una batalla O una guerra Mi Dios No ha perdido Una batalla O una guerra O un problema Y no va a comenzar Cuando tú hablas Con Dios No es un tiempo Mal gastado Es un tiempo Precioso Cuando tú Caminas Con Dios No hay Ni siquiera Una fuerza O fortaleza Que se pierde Cuando tú Esperas a Dios El tiempo De Dios Es perfecto Y Dios Te ama A ti Más Que lo que Tú piensas Yo no sé Quién eres Pero tú No estás Tan Quebrantado Que Dios No puede Componer No estás Tan perdido Que Dios No puede Extender Su mano Y levantarte De allí No estás Tan lejos De la presencia De Dios Tú puedes Tratar De huir De la presencia De Dios Todo lo que Tú quieras Pero Dios Te está Esperando Ahí Donde tú Huyas Porque dice Que el amor Y la misericordia De Dios Te seguirán Todos los días De tu vida Él te amó Suficiente Que murió Para ti Un amor Que cuando Tú al mismo No puedes Encontrar Ese mismo Amor Para amarte A ti Mismo Dios Te puede Amar A ti En un momento Te puede Amar En un momento Que como Dios Dios Te puede Amar En un momento Más Que Alguien Te puede Amar En toda Tu vida En ese Momento Dios Te muestra Ese amor Perfecto A tu vida El amor De Dios Te sigue No puedes Escapar El amor De Dios No puedes Huir No lo puedes Comprar Tampoco Porque el amor De Dios Nunca falla Romanos 3 23 Dice que Todos Nos hemos Pecado Y no hay Que tú Hagas En este Mundo Que el Señor Te ame Menos Nada Que tú Hagas Que Dios Dice Que te diga Dios Ya no te amo Pero te ama Suficiente Para hablarte Con la verdad El Señor No ama El pecado Pero Él ama El pecador Lo quiere Cambiar Quiere Perdonar Él no ama Al pecado Pero sí Ama Al pecador Y es por eso Que el Señor Vino Porque Él sabía Que íbamos A estar Completamente Perdidos Alguien Nos iba A lastimar Tragedia Iban a Suceder Que iba A estar Completamente Quebrantado Él sabía Que tú Ibas A decir ¿Por qué Dios? A pesar De todo Esto Dios Demuestra Su amor Dios Demuestra Su amor Para nosotros Aunque Seamos Pecadores Cristo Murió Por nosotros Y el Señor Sabe Lo que Estás Pasando En este Momento Y el sabe Lo que Está Pasando En tu Corazón En este Momento Y el Sabe Los Conflictos Que Estás Pasando En ti Mismo Y Diciste A lo mejor Voy a la Iglesia Ahora O a lo mejor No sé Pero hay algo Que te Trajo Que te Estaba Que te Estaba Tratando Contigo Y te Viniste No Me voy a Quedar aquí En la casa Y voy a Verlo En el Facebook El amor De Dios Te Trajo Porque Porque el Amor De Dios Sana El Amor De Dios Te Restaura Va a haber Tiempos En tu Vida Que no Tienes Palabras Que Decir Porque La Carga O El Problema Es Muy Grande Pero Tus Lágrimas Están Hablando Con Dios Y Esas Lágrimas Empiezan Hablar Del Corazón Al Cielo A La Gloria Yo No Sé Quién Eres Pero Dios Dice Ya No Corras De Mi Presencia Yo No Sé Quién Eres Y No Se Y No Sé No Sé Por Qué Estás Huyendo O Corriendo De Mi Pero Dice El Señor Para Alto Has corrido Mucho Tiempo Y En Ese Proceso Te Han Destimado Estás Perdido Y Has Tratado De Llenar Ese Vacío Lo Has Tratado Llenado Con Muchas Cosas Y Vienes Y Todavía Te Sientes Vacío Pero Te Quiero Decir Algo El Amor De Dios Puede Sanar Todas Estas Cosas Y El Mejor Manera De Buscar El Amor De Dios Es Buscar A Dios Porque Dios Es Amor Y Va a Haber Tiempos Que El Señor Nos Lleva A Lugares Donde Nos Podemos Hogar Pero No Para Ahogarnos Pero Para Limpiarnos Porque Si Nunca Tendríamos Problemas Nunca Vamos A Buscar A Dios Pero Es En Ese Tiempo Que Está Muy Difícil Es Donde Dios Demuestra Su Gracia Y Su Misericordia En Nos Nos No Quiere Que Vivas Una Vida Derrotada Lleno De Amargura Enojado Y No Puedes Perdonar El Enemigo De Nuestra Alma Quiere Que Vivas De Esta Manera Porque El Evangelio De Juan 10 10 Lo Hemos Escuchado Muchas Dice Que El Ladrón Ha Venido Para Utar Y Matar Y Destruir Pero Cristo Dijo Yo He Venido Para Que Tengas Vida Y Para Que La Tengas En Abundancia Pero Ese Diablo Mentiroso Quiere Que Vivas Una Vida Miserable Lleno De Enojado Lleno De Destrucción Y No Tienes Perdón En Tu Corazón God Knows What You Are Going Through And God Sees The Tears That Nobody Else Has Seen But He Has God Heard You Cry When There Was No One Around You Thought Nobody Was Hearing You Cry You Thought Nobody Was Seeing The Tears Fall From Your Face But That's Where You're Wrong Because He Was There He Saw You He 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 Knows What You Were Feeling At That Moment And He Was Reaching To You To Love You And Comfort You Dios Te Escucho Cuando Estabas Llorando Cuando Nadie Sabía Que Estabas Llorando Pero El Señor Te Oyó Escuchó Ese Clamor Ese Lloro Para Ayudarte Porque Lo que Es Problema Para Ti Lo que Lo que A ti Te Mortifica El Señor Le duele También Lo que Te Duele Le duele A Dios También Y Él Se Preocupa Por Dios Te Dice Hoy Ve Para Arriba Hijo Hija Ve Para Arriba Tú Estás Olviendo Todo Alrededor De Tu Vida Menos No Vais Para Arriba Para Buscar a Dios Palms 121 Verses 1 2 Dice I Look Up To The Hills From Where Does My Help Come From My Help Comes It Comes From The Lord Who Made The Heaven And The Earth Because Salimista David Alcer Mis Ojos A Los Montes De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De Jehová Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Prezca Quit running From God And run To Him Instead Ya no huyas De Dios O corras De Dios Corre A Dios Acércate Él Te puedes Tratar De Esconder De Dios Pero Él Te ve Nadie Se puede Ganar El amor De Dios Porque Él Te lo Da Libremente Quizá Tú Te sientes Lejos De La Presencia De Dios Pero Solamente Una Oración Te acercas Con Él La Gente Viene Y Se Va De Tu Vida Pero Dios Siempre Va Estar Contigo Has Tratado De Componer El Problema Tú Mismo Pero Lo Has Hecho Peor Pero Nunca Es Tarde Buscar A Dios No Importa Qué Tan Lejos Te Has Partado De Dios No Importa Qué Tan Grande Sea El Problema Que Le Has Fallado Nunca Es Tarde De Comenzar Una Vida Con Cristo Jesús Estaba Esperándote Yo te Vengo A Decir Que Jesucristo Vino Vino A Vino A Darte A Ti Una Vida Nueva Un Nuevo Principio Porque Él Es El Dios De Los Principios Y Jesucristo Pagó El Precio Con Su Preciosa Sangre Para Que Tú Seas Perdonado De Tus Pecados Porque Vino A Salvar Lo Que Se Hab Perdido Y Siempre Nos Espera Con Brazos Abiertos Y Nos Recibe Tal Como Estamos Y Cuando Él Lo Recibe Nos Repentimos De Nuestros Pecados Le Pedimos Perdón Empieza A Transformarte Completamente Si Vamos a Cometer Errores En el Camino Pero Vamos a Aprender De Nuestros Errores No Quiere Decir Que Paras De Ser Hijo De Dios O Hija De Dios Cuando Cometes Un Error O Oíste Lo Que Dije No Paras De Ser Hijo De Dios O Hija De Dios Es Nomás Decir Que Necesitas Más De Dios No Hay Una Vida Tan Perdida Que Dios No Puede Transformar La Gente Te Puede Estimar Pero Dios Te Sana Y Hoy Es Un Día De Nuevo Principio Hoy Es Un Día Nuevo Para Un Nuevo Capítulo En Tu Vida Hoy Este Es El Día Que Dios Puede Cambiar Ese Corazón De Piedra Y Lo Hace A Carne Y Comienza Algo Contigo Ese Es El Día Donde Tu Nombre Puede Ser Escrito En El Libro De La Vida Mañana No Es Prometido Para Ti Como Para Mí El Señor Dice Venir A Mí Ven Para Arriba Yo Soy Tu Ayuda Yo Soy Tu Socorro Entrégame Tus Problemas Dice Dios Y Déjalo A Él Que Te De La Solución Completamente Entrégale A Dios Toda Tu Vida Y De De Que Él Cambie Todos Tus Problemas A Una Bendición Porque El Señor Puede Traer Paz A Tu Pasado Propósito A Tu Presente Y Esperanza Para Tu Futuro Lo Voy a Decir De Nuevo El Señor Puede Traer Paz A Tu Pasado Propósito A Tu Futuro Y Esperanza A Tu Futuro Porque No Estás Tan Sucio Que Dios No Te Puede Limpiar No Estás Tan Quebrado Que Dios No Puede Transformarte O Arreglarte No Estás Tan Lejos Que Dios No Te No Estás Tan Culpable Que Dios No Te Puede Perdonar No Estás Que No Sirves Que Dios No Te Puede Usar Te Voy a Decir Hoy Tú Puedes Decir Well I'll Serve The Lord Tomorrow Next Year Next Week I'll Serve The Lord When My Life Is Perfect I'll Serve The Lord When But What If When Doesn't Come Tú Puedes Decir Voy a Servir A Dios Mañana O El Otro Año La Semana Que Viene Pero Que Pasa Si El Mañana Nunca Viene Si Si Podríamos Comprender Que Tanto Nos Ama Dios Si Podríamos Comprender ¿Qué Tanto Tiene Cuidado Por Ti Dios Dio El Todo Para Ti Él Dio El Todo Para Ti Él Dio Su Unigénito Hijo Pero Es La Decisión De Nosotros Para Escoger Al Señor Si Queremos Porque Dios Es Un Caballero Él Va Respetar Tus Decisiones Y Si Nosotros No Queremos Nada Con Dios Él No Nos Va Forzar Si Puede Hacerlo Pero No Lo Va A Hacer Deja Decirte Dios Tiene Sus Maneras Como Traerte Al Arta Dios Tiene Su Manera Y A veces Sus Maneras Nos Break A veces Dios Tiene Las Maneras Donde Nos Va Quebrantar No Para Lastimarnos Sino Para Transformarnos Porque Siempre Hay Un Propósito Donde Uno Está Quebrantado Porque Hay Propósito Otra vez El Quebrantamiento La Escritura Dice The Scripture Says The Son of Man Came To Save That Which Was Lost Dice Que El Hijo De Hombre Vino A Salvar Lo Que Se Había Perdido Yo Lo Necesito Yo Sé Que Tú También Lo Necesitas Yo Sé Que Tus Hijos Lo Necesitan También Si Esta Mañana Yo T Mi You can turn off the camera.